El Teuco Eis ir de la convención Para regarle violetes de esta canción Eres la espasa creuante El meu cor contra a parede E é per tu que travese montañas eternas E é per tu que travese montañas eternas E é carona floritzo Plantas teus rinxols en terra E retornas las flores Leire 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 que ha cambiado el teulado y el paisaje. Más revoltado sensaciones de la regla en dulcesa. Ya no soy de ninguna creencia, más realistas de detalles y ya no perds el tiempo en el samadete. Les nostres vides y uñanes les yúntame els versos y primaveres profundes estrenen desopte y quan te envàs sempre es prompte y quan tornes sempre està no és suficienta que has job de tornar senyor Oh, 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 oh... Leide, leide, leide Leide, leide, leide Leide, 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 leide